Oh Jesús, a tu corazón confío en mi necesidad Mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía más Si quieres agradarme más, confía más Inmensamente más Confía más, inmensamente más Confía Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Venías morada en nuestras vidas hoy En esta tarde de lunes Quiero invitarte hermano para que te sumerjas en este momento de oración Que dejes que tu vida, que tu casa, que tu familia Empiece a ser llenada Por la ternura, el amor La mansedumbre De Jesús De su corazón Deja que tu vida se apague por un momento Que tus ruidos Que tus miedos, que tu enfermedad se apague por un instante Y deja que sea El corazón de Jesús que venga a reinar hoy Abre tus labios y dile confío en ti Y dile Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Confiamos en ti Sagrado corazón Sagrado corazón de Jesús Tu presencia real esta tarde Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Yo confío en ti Y cuando tú te levantas En esta sociedad Y miras Todo lo que sucede Ves la mano y la obra de Satanás Del diablo Del que divide Hoy quiero ofrecer esta coronilla Quiero que te unas conmigo Para que la ofrezcamos por el mundo entero Por nuestra sociedad Por nuestros gobernantes Por aquellos gobernantes Que se dicen ser creyentes Católicos Católicos Cristianos Que comulgan Y que aprovechan cualquier discurso Para hacer proselitismo Para dividir el mundo Tú y yo somos hermanos No importa tu raza No importa en lo que creas No importa lo que eres Seguiremos siendo hermanos Qué dolor siento en mi corazón Hoy tengo un nudo inmenso En mi corazón Al ver Cómo en el mundo Han utilizado Los escudos patrios Para poner algunas banderas Que no nos representan Y que lo único que hacen Es dividirnos Por nuestras condiciones sexuales No Somos hermanos Somos hermanos Mira Lo único que yo te puedo decir a ti Es que si tú crees en Dios Ese Dios Nos ama Por eso No dejemos que el mundo Nos siga dividiendo En banderas En creencias En ideologías No Dejémonos amar Por el Señor Hoy el mundo Hoy tus hijos Hoy tu familia Hoy tus compañeros De trabajo Gritan Amame Necesito tu amor Necesito tu compañía Necesito que me muestres Al Cristo Del que tanto predicas Por eso te invito Para que este link De esta tarde Lo compartas Seamos miles de personas Orando por la unidad Del mundo Por la unidad en Cristo Somos católicos Que significa universal Nos lo explicaba Nuestro obispo José Miguel hace poco Somos universales Porque creemos en él Es la santa iglesia católica Que fundó Cristo Por eso unidos en oración Digamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció a lo poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta primera En esta primera Decena hermanos Quiero Que nos unamos Con mucha fe Con mucho amor Para que le pidamos Al Señor Un gran milagro Dejámosle Que radique De los pensamientos De los hombres Que arranque De nuestro corazón De nuestra vida El pecado De la lujuria La sexualidad La sexualidad Es un regalo De Dios Es un don divino Y hemos Tergiversado Hemos dañado Esa divinidad Que el Señor Ha puesto Hoy las calles Se inundan De lujuria Hoy no le damos El valor A la dignidad De nuestro cuerpo Y la lujuria Lleva Simplemente Al dolor A la angustia A la soledad Después de ese pecado Queda Un dolor inmenso En nosotros Por eso Tú que me escuchas Y quieres ayudarme A orar Por eso Tú que tal vez Estás preso De este pecado Qué rico Que sintieras La ternura Con la que vamos A ofrecer Esta decena Al Señor Déjate abrazar Por él Es lo que tú Necesitas Es su ternura Es su amor Es su afecto Es su mirada Para que pueda Ser arrebatado De este pecado Tan doloroso Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero, Santi, que te unas conmigo, tú que estás en tu casa hoy lunes festivo en Colombia. Oremos por los padres de familia. Oremos por este magisterio enorme que el Señor nos da de ser padres. Sabes, algunos de nosotros estamos con tantos afanes hoy, Santi. Hoy queremos darle tantas cosas a nuestros hijos que no tuvimos nosotros. Hoy queremos construir tantas cosas materiales, la mejor casa, el mejor carro, la mejor educación, entre comillas. Pero se nos ha olvidado los valores. Se nos ha olvidado acariciar, acompañar, escuchar. Se nos está olvidando estar ahí para lo que realmente es necesario. Para muchos de nosotros, padres, que estamos consumidos por los afanes del mundo, esta decena. Que hoy el Señor arda en ternura en nuestros corazones. Que hoy el Señor arda en nuestras casas, Santi. Que tanto lo necesitamos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta tercera decena es muy especial. Y en este rosario que tengo en mis manos, en la mitad de esta tercera decena está la Sagrada Familia. Quiero orar por las familias que tienen a alguien enfermo hoy. Esta semana salía la noticia del hijo de Martín Valverde, Pablito, enfermo de leucemia. Sabes, lo primero que genera la enfermedad es miedo. Pero si tú y yo sabemos quién nos dirige, el miedo desaparecerá. Porque estaremos seguros a quién acudimos, a quién vamos, quién es nuestro salvador, nuestro sanador. Por eso esta tercera decena la ofrezco para ti que estás enfermo. Para ti que tienes un hijo, un hermano, un padre enfermo. Para ti que hoy sientes miedo por la enfermedad. Para ti que hoy sientes miedo de la muerte. Para ti que el miedo te ha llevado a la depresión, a la angustia, a querer estar encerrado. Hoy te digo yo a ti, no tengas miedo. Pero Él, mira aquí al frente, Él, Jesús, está contigo y está conmigo. Por eso cierra tus ojos en esta tercera decena y dile, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hazte consciente de lo que dices. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero No importa cual sea tu enfermedad, ponla en las manos de Cristo hoy Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero No importa si el diagnóstico médico es adverso, es difícil Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y en esta última pepita de esta decena ponemos a los médicos El médico que te trata a ti Al médico que te ve hoy Que sea iluminado por el Señor Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero En esta cuarta decena quiero Orar Por una alegría muy grande que hace días tengo en mi corazón En Colombia Tenemos un senador y un representante a la cámara Que pertenecen a un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano Ellos Han hecho un eco enorme Y han sabido defendernos de tantas cosas Que el mundo quiere vender hoy Si tú eres de Lazos de Amor Mariano Y conoces de quienes te estoy hablando Comparte este link con tus hermanos de Lazos Oramos también por ustedes Sabemos que ustedes oran por estas personas que han elegido Pero nosotros también hoy tomamos Este rosario para orar por ustedes Para decirles gracias Gracias por ser la voz de Cristo Por defendernos Por librarnos del aborto Por librarnos de la legalización De la marihuana Gracias a ustedes Por luchar Gracias a ustedes por no temer Gracias a ustedes por usar un micrófono Una cámara Para defendernos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero en esta quinta decena santi al principio hablábamos que somos unos solos qué bueno que en el mundo entendiéramos que todos somos hermanos sin importar tantas cosas sabes santi hablar de esto me hace doler un poco el corazón porque porque hablar de ser hermanos me hace mirar la cruz y me hace mirar a jesús sabes él está allí en la cruz por ti y por mí por los que creen por los que no creen por los que le han amado por los que le han ofendido por los que le humillan por los que le pisotean sabes jesús es tan bueno que que se ha quedado allí para nosotros no importa él es amor por eso en esta quinta decena vamos a cantarla por la unidad del mundo para que todos miremos a cristo le amemos le reconozcamos pongamos en él nuestra poquedad nuestro pecado que él él sabrá salvarnos por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío esta tarde de lunes quiero que repitas conmigo quédate conmigo jesús sáname renuévame restáurame quédate conmigo jesús sáname renuévame restáurame que la ternura de jesús se quede en ti que pueda ser luz para muchos que seas descanso para muchos pero sobre todo que seas el rostro de jesús para el mundo entero en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear y no les será arrebatados el fuego que su sangre está viva cristo rey viva cristo rey el grito de guerra que enciende la tierra viva cristo rey nuestro soberano señor nuestro capitán y campeón pelear por él es todo un honor